Era una pregunta que te quería hacer, ¿por qué destinar tantos fondos a estar investigando el espacio y no destinar esos fondos en hacer perdurar? O sea, que hagamos lo que hagamos, este planeta es caput. Es que es el Sol quien tiene una fecha de caducidad. Es una pregunta muy buena, el por qué invertir. ¿Por qué invertimos dinero en buscar agua en Marte si hay gente que se muere de sed en la Tierra? Pues es súper buena pregunta. Todo lo que invertimos en exploración espacial se nos devuelve a la Tierra. Pues por ejemplo, los pañales desechables, pues eso no existía hasta la carrera espacial. Los pañales desechables se desarrollaron para que los astronautas se puedan hacer física acá encima. Ah, no sabía. Podría seguir un montón. La tecnología para detectar el cáncer de mama es infrarroja. Es la misma tecnología que se desarrolló para hacer investigación planetaria desde la Tierra, para observar otros planetas. O sea, cuando se están leyendo tantas críticas de mira todo el dinero que se está destinando, al final es todo lo que se descubre para hacer algo en el espacio también se usa en la Tierra. De una manera u otra vuelve. Qué interesante. Y al final ya el colofón, poniendo el caso de Estados Unidos, el presupuesto que tiene Estados Unidos en defensa, solo un 2% de ese presupuesto es el que se destina a la NASA. O sea, estamos gastando más dinero en defendernos de nosotros mismos o matándonos entre nosotros mismos que en investigar lo que pasa. Uf, qué desastre. Uf, qué desastre.